La verdad que muy contento de poder inaugurar este club acá en el Tribarreal, en San Alejo, en Pilar. Para nosotros las políticas públicas inclusivas, particularmente la política pública deportiva, necesita de un Estado presente y en este caso en la articulación con el Gobierno Nacional, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la decisión del Gobernador Axel Kicillof, la posibilidad de estar inaugurando este espacio, un espacio que va a recibir, por supuesto, a nuestros chicos para practicar distintos deportes, obviamente también espacios para nuestros adultos mayores, para que este sea un espacio de encuentro. Y creo que vale la pena destacar que esta es una política pública que venimos llevando adelante en conjunto con el Gobierno Nacional, y hoy nos acompaña Inés Arrondo, la Secretaria de Deporte, con quien ya hemos tenido la oportunidad de compartir muchísimas actividades vinculadas al deporte y particularmente al deporte social en nuestro distrito, porque estamos convencidos que a través del deporte tenemos la posibilidad de inculcar a los barriores. Y particularmente también muy contento porque en este barrio, acá en San Alejo, ya venimos en varias inauguraciones. Tuvimos hace 20 días la posibilidad de inaugurar el Jardín 935, hace 4 días la posibilidad de inaugurar la escuela secundaria acá al lado, tan necesaria para seguir formando a nuestros chicos y chicas, seguir apostando a la educación como el gran generador de políticas públicas de igualdad. Y por supuesto, hoy con esta inauguración del Club Tibarrial, que cuenta con espacio Zoom polideportivo, que cuenta con distintos espacios para la práctica del boxeo, distintos gabinetes para que las distintas áreas del municipio puedan estar presentes, cuenta con pileta. En definitiva, un espacio público más para nuestro pueblo, para nuestra gente, para que sea un lugar a donde podamos conformar comunidad. Bueno, una alegría enorme estar hoy aquí en Pilar, junto al Intendente, junto a todo el equipo de gobierno y a toda la comunidad de Pilar, en la inauguración de este nuevo espacio polideportivo, de este nuevo Club Tribarrial. Un espacio donde la comunidad se va a fortalecer, el deporte es una valiosa herramienta para construir ciudadanía, el deporte es política sanitaria, el deporte es política educativa, es un valioso aliado para la seguridad, para construir un hábitat mejor para nuestro pueblo. Felicitaciones a su Intendente Federico Achaval, también al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la decisión política de que estén los recursos necesarios para la construcción de este polideportivo, y todo nuestro apoyo desde el Gobierno Nacional, de nuestro Presidente Alberto Fernández, para construir una vida mejor para nuestro pueblo, para nuestras familias. Acá también se construye país todos los días, acá se construye una vida mejor para muchos argentinos y argentinas. Es indispensable que haya un Estado presente, ampliando derechos, garantizando oportunidades para nuestro pueblo, así que una alegría la inauguración de este nuevo espacio.